Fue una cuenta muy contundente y tal como lo dijo el Presidente de la República, los hechos también son muy elocuentes, los hechos hablan más que mil palabras. Y en materia de infraestructura los hechos también son elocuentes. Cuando termine el periodo de gobierno el Presidente Sebastián Piñera vamos a ver invertido aproximadamente 12.000 millones de dólares en infraestructura en nuestro país. Eso significa un 30% más que el periodo anterior de gobierno. ¿Y eso en qué se traduce? Eso se traduce en más caminos, en más puentes, en obras de borde costero, obras de mejoramiento de la conectividad aérea, la conectividad marítima. Y estamos muy contentos con los resultados obtenidos en esta materia. Cuando termine el gobierno el Presidente Sebastián Piñera va a haber 1.500 kilómetros de caminos pavimentados que va a permitir que haya una doble vía desde Puerto Montt hasta Caldera, desde Pargua hasta Caldera. Vamos a tener aproximadamente 5.000 kilómetros de caminos básicos y caminos indígenas, mejores condiciones y tratados, lo que va a permitir mejorar la conectividad de las personas que viven en el mundo rural a lo largo y ancho de nuestro país. Y además, una cosa muy importante que refleja el compromiso del Presidente Sebastián Piñera con la conectividad es el impulso de esta obra tan magnífica, tan necesaria, tan anhelada como es el Puente Chacao. El Presidente, el día de hoy, ha anunciado que la Contraloría General de la República tomó razón de las bases de licitación que permiten iniciar este proceso de licitación de esta obra tan esperada por la gente que vive en la Isla Grande de Chiloé y también, ¿por qué no decirlo?, por todos los chilenos y chilenas. Es una obra emblemática que simboliza, sin lugar a dudas, el compromiso del Presidente Sebastián Piñera con la infraestructura de este país, con el desarrollo, con su gente, porque construyendo más y mejores caminos, construyendo más y mejores aeropuertos, embalses, lo que estamos haciendo es construyendo un país mejor, un Chile mejor, donde todos los chilenos y chilenas tengan igualdad de oportunidades. Así es, y estoy muy contenta. El Presidente le dio una parte importante del tiempo que dedicó a la cuenta pública a las obras de infraestructura. Señaló, y no puedo dejar de mencionarlo en esta ocasión, lo que significó el compromiso con la reconstrucción, el haber podido reconstruir al tener más de un 90% de las obras de infraestructura, cercano al 100% de las obras de infraestructura que resultaron dañadas con el terremoto, al día de hoy están construidas. También la infraestructura, como tú decías, es necesaria, indispensable para el desarrollo. Los caminos no solamente son obras de cemento, no solamente son obras de infraestructura, los caminos permiten acercar a la gente, a los colegios, a la salud, a los trabajos, los puentes unen lugares, unen puntos, unen chilenos, así como el puente de Chiloé, que va a permitir unir finalmente a nuestro país. Y otra cosa muy importante, uno de cada, dos de cada siete pesos que invierte el Ministerio de Obras Públicas durante la administración del presidente Sebastián Piñero ha sido destinado a regiones, porque tenemos que potenciar las regiones de nuestro país. Así lo ha planteado y así lo ha definido el presidente Sebastián Piñero. Y otra cosa muy importante planteada por el presidente el día de hoy, esta visión del largo plazo en materia de infraestructura para abordar las necesidades en materia de agua. Estamos trabajando no solamente en las obras que podemos como gobierno iniciar hoy o construir durante nuestro gobierno, sino también en las obras que van a permitir, dentro del plazo de 10 años, mejorar en un 30%, aumentar en un 30% la capacidad de embalsamiento que existe hoy en nuestro país. Y eso va a permitir desarrollar el país, posibilitar el crecimiento y enfrentar futuras sequías como la que hemos vivido, lamentablemente, durante los últimos cuatro años, en mejores condiciones de las que hemos debido enfrentarla en esta ocasión.